Me voy a robar este tele Jesús te está viendo Bueno, voy a seguir robando Me voy a robar este ventilador Jesús te está viendo ¿Y de dónde vendrás a vos? Ya dos veces que me va hablando Me voy a robar estos zapatos Jesús te está viendo Esta es la tercera vez que me hablan ¿Y vos sola que estás diciendo eso? ¿Sí? ¿Y cómo te llamas? Natalia ¿Y a quién se le ocurre ponerle un nombre así a un perrito? Ah, al mismo que se le ocurrió ponerle Jesús al pilbu ¿Cuál pilbu? ¡Jesús ataca!